Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Hoy vamos a hablar sobre el karma y cuándo le va a llegar esto finalmente a la persona narcisista, a la persona manipuladora o a quien nos haya hecho daño. Porque es una pregunta bastante común que solemos hacernos cuando hemos sufrido algún tipo de injusticia o alguna situación que ha sido muy dolorosa de parte de alguien. Se aprovecharon de eso, te pisotearon y por supuesto que queda una sensación muy horrible de desesperanza. Así que es bastante común, no te sientas mal si quizás es una pregunta que viene a tu mente bastante seguido. Porque además conecta con una parte más espiritual tuya. El hecho de que necesitas sentir cierta seguridad en el mundo. Fíjate que el hecho de que exista cierta justicia divina, el hecho de que puedas sentir seguridad ya de por sí en cierto sistema judicial es muy importante. Pero sabemos que por ahí en el mundo de los hombres, del ser humano me refiero, las cosas no son tan así. No es un mundo color de rosa. Tampoco considero que sea un mundo donde todo sea oscuridad completamente. Pero sí es cierto que hay demasiada gente o narcisista o psicópata o también mucha gente apática. Personas que tienen muchos problemas y que no están pudiendo resolver esos problemas de una forma sana. y canalizan por otro lado, quizás podríamos decir que arruinan las vidas de los demás. Entonces estamos inmersos en un mundo donde todo el tiempo nos sentimos atormentados, aterrorizados. Entonces nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Existirá un dios que va a poner justicia finalmente? ¿Le va a llegar su karma? ¿Alguien va a hacer algo? ¿Voy a poder hacer yo algo? ¿Voy a poder hacer yo justicia? Son preguntas bastante sanas incluso porque mientras vos te sigas preguntando esto es porque en algún punto hay esperanza, hay fe en que puede haber justicia. Muy distinto es cuando ya sentís que no podés confiar en nada, en ningún sistema, no podés confiar quizás en ninguna religión o en ninguna creencia que te deje tranquilo, tranquila, de que en algún momento las cosas se van a poner en su lugar y que sobre todo vos vas a estar en un lugar seguro. Ya no vas a sufrir, vas a poder superar lo que pasó y al final eso es lo que estás buscando cuando te preguntas esto. Aunque por supuesto a veces pasa también que uno está muy enojado, muy furioso por todo lo que te ha hecho esta persona. Hay como una sensación de querer vengarse y a veces incluso muchas víctimas terminan tratando de hacerlo, ¿no? Y es problemático porque eso las lleva a estas personas a entrar en el mismo juego que esta otra persona manipuladora y eso es autodestructivo. Siempre les digo que al final la venganza no sirve de nada. Otra cosa muy distinta es hacer justicia. De la misma forma si, no sé, hay que denunciar o hay que ir a juicio con esa persona. Bueno, es distinto. A nivel de venganza, de entrar en el mismo juego, de tratar de poner en su lugar a esa persona, la verdad que no te sirve. La realidad es que las personas narcisistas no aprenden la lección, que pidan perdón, que se hagan responsables. No importa. La cuestión es que estás esperando que algo más les haga cambiar. Porque es básicamente eso. O sea, vos estás esperando que cambie esta persona, que deje su lógica perversa de lado y que empiece a tener una lógica empática y eso no va a pasar. Esa es tu lógica. Porque seguramente a vos te ha pasado que la vida te ha movilizado de alguna manera y te ha hecho cambiar. No somos perfectos. Ser empáticos no significa ser angelitos que nunca hacen daño. O sea, somos seres humanos y por supuesto cometemos errores y seguramente todos los que estamos acá en algún momento habremos hecho cosas feas. Habremos hecho algún mal a otra persona. Hemos visto como o hemos pagado por eso o nos hemos dado cuenta a la fuerza, a las malas, digamos. Y dijimos, basta, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas bien. No lo sé. Pero eso le pasa a la gente empática, no a una persona que tiene una lógica narcisista y perversa. Y es por eso que nunca aprenden la lección. Son personas que saben exactamente lo que están haciendo, son conscientes, pero vamos a decir que son tercos, entre comillas, como para que no se confunda con algo así como alguien que es infantil. Pero en algún punto sí, es como que insisten una y otra vez en lo mismo, en sus maldades y repiten el mismo patrón. La persona narcisista piensa que tiene derecho a hacer lo que hace, a exigirte a ti y a otras personas y a quedarse con la vida también de los demás, haciendo que todos estén pendientes, ¿no? Realmente no tienen un sentido ético ni moral sobre sus acciones. Si bien tienen conciencia, ¿por qué saben que está mal? Por eso necesitan ocultar, mentir. No sienten moralmente que eso esté mal. No es que sienten culpa o se sienten mal en algún momento. Entonces, como les domina este sentido de derecho, lo que pasa cuando alguien les da una lección, les pone un límite, se alejan, los ponen en su lugar incluso. Alguien no hace lo que ellos quieren, las cosas no salen como ellos quieren. Lo que hacen estas personas simplemente es hacerse las víctimas. No es que se hacen, nunca se hacen responsables. O sea, eso es lo que pasa. Nunca, nunca se hacen responsables, salvo pueden llegar a mentir. Es como decir, no sienten amor, pero se hacen como que sí. Bueno, en esto es lo mismo. Estamos hablando de una posición de víctima. Cuando alguien está en posición de víctima, no reconoce la responsabilidad sobre sus actos, ¿no? De hecho, es lo que suelen acusarle a las verdaderas víctimas de que se hacen las víctimas. No es lo mismo haber sido víctima efectivamente que hacerse la víctima que esto es victimismo. Más allá de que entiendan que sí son responsables, están buscando una forma de zafar. Pero es cierto que es lo que hacen los manipuladores todo el tiempo. O sea, zafar de su responsabilidad, de pagar el precio, de pagar por sus acciones mal hechas. Siempre. Entonces por eso también está esto de dar vuelta la culpa. El problema con esto es que así es imposible cambiar. O sea, ¿quién va a cambiar si no puede ni siquiera hacerse cargo de lo que hizo, no? No existe cambio posible desde esa lógica. Entonces lo que van a hacer es quejarse de que por qué les pasa eso, echarle la culpa a otra persona, decir que es injusto y estar buscando también venganza hacia la persona o hacia la situación que lo llevó a estar ahí, que seguramente es consecuencia de sus propios actos, pero ellos lo ven como algo injusto. Por ejemplo, si vos te alejas, ellos lo ven como algo injusto. O sea, ¿cómo te vas a alejar? No es que dicen, igual me lo merezco. No, no tienen ese tipo de reflexiones. El problema de esto entonces es que están inmersos en un ciclo constante de revanchismo, de buscar venganza, de un supuesto sentido de justicia, pero que es totalmente injusto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que su campo de conciencia no abarca lo moral. O sea, saben lo que está bien y lo que está mal, por eso tienen que mentir, engañar, ocultar. Pero no sienten que moralmente tengan que hacer algo bien por los demás o tengan que cuidar a los demás. Siempre están sus objetivos ahí como meta y hay que ir por todo y hay que alcanzarlo, ¿no? Entonces no importa quién esté en el medio. No van a sufrir el hecho de que le hayan dado una lección. Quizás sí a nivel de ego, a nivel de sentir que pierden dignidad, pero es más de lo mismo. Siguen en la misma lógica. Ahora bien, sí que existe un tipo de sufrimiento que van a vivir. A muchas personas les cuesta percatarse porque no es algo que puedan ver directamente. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. No estoy hablando de que si haces el bien, vas a recibir bien. Si haces el mal, vas a recibir mal. No directamente en ese sentido. Pero existe la reacción a una acción. De que si vos maltratas mucho a una persona y esa persona decide alejarse de tu vida, esa es una consecuencia directamente de los actos del otro que estuvo empujando todo el tiempo ese límite. También podría pasar que responda de una forma agresiva. También es una consecuencia de los actos de esta otra persona. Hay una acción y hay una consecuencia a esa acción. Una consecuencia a los actos que nosotros hacemos. A muchas personas narcisistas, a todas en realidad les pasa que de 10 personas que quizás empáticas que cazan para ser sus víctimas, quizás dos de ellas se terminan alejando 100%. Las otras capas están ahí en un círculo vicioso hasta que finalmente se van. Pero siempre está como esa consecuencia, ¿no? Porque todos tenemos ese sentido de reivindicarnos a nosotros mismos por más baja autoestima que tengamos. Entonces, tarde o temprano vamos a tomar distancia. Es decir, no importa que cace a una nueva víctima, que esté con una nueva pareja. En algún momento esa persona, si no es un cómplice directamente de él o ella, va a darse cuenta de dónde está. Alguien más lo va a poder ayudar, la va a poder ayudar y van a salir de ese lugar. Y esta persona otra vez va a tener que ir a buscar otro suplemento. Esa imagen grandiosa de todopoderoso, de que yo hago lo que quiero y que paso por encima a todo el mundo porque es como un derecho divino que tengo, no es así. Hay muchas personas en el mundo que saben poner límites, que tienen un sentido mucho más fino para identificar estas faltas de respeto y les paran el carro inmediatamente y eso es un golpe al ego inmenso. El hecho de que una víctima se escape es un golpe inmenso a su ego. Estas personas manipuladoras necesitan vivir de otros. O sea, necesitan suplementos energéticos, por decirlo así, para poder sobrevivir. Generalmente utilizan a personas empáticas porque otras personas, quizás narcisistas, bueno, obviamente le van a hacer una competencia muy fuerte porque esa otra persona también quiere un combustible y no se va a dejar tampoco tan fácilmente y todo lo que tiene que ver con los afectos no le importa. Y tampoco van a elegir quizás a un apático porque más o menos va por el mismo camino. Quizás es un empático que ha sido apagado por alguna circunstancia, pero ya no conecta de la misma forma. Entonces generalmente es la persona empática la que provee de mejor energía en ese sentido porque vamos a dar muy buena atención, a admirar a la otra persona, vamos a querer verlo bien o verla bien, vamos a querer solucionar los problemas y todo eso les sirve. Ellos lo distorsionan todo y lo utilizan a su favor, entonces les viene súper bien. Son personas depredadoras y todo el tiempo están buscando sacar, extraer, robar, tomar de los demás. Viven de eso y les da bastante sentido de poder esto de no hacer un esfuerzo digno por conseguir sus propias cosas, sino de simplemente mira, tengo a este, a este que me dan dinero, que este me da casa y eso les encanta, les empodera. Y lo más triste de esto es que le ponen mucho empeño en hacer daño y esto es lo que más aterroriza a las víctimas de este tipo de maltrato porque es muy difícil entender cómo puede ser que no se trate de un error, sino que esta persona lo hace a propósito, que está buscando hacerte daño y que ha trabajado duro para lograrlo, ¿no? En narcisistas particularmente es una cuestión de quiero lo tuyo, quiero eso que vos tenés y no me importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. Y si además se trata de alguien que tiene características psicopáticas o que es un psicópata directamente, también disfruta de hacer daño y ese también es un punto que cuesta mucho entender y aceptar sobre todo, ¿no? No podemos entender esa lógica perversa porque nosotros no nos manejamos de esa misma manera y por eso es tan doloroso todo esto. Y ahí también es donde surge el enojo y el deseo de o venganza o hacer justicia, que sean justas las cosas, porque en una relación así las cosas han sido muy injustas, con un desequilibrio de poder importante y ese es el problema justamente. Tengan en cuenta también que su propia forma de ser les impide disfrutar de las cosas en general y sobre todo de las cosas pequeñas. Las personas empáticas, sensibles, que tienen este poder de conexión con el afuera, ya sean otras personas, la naturaleza, con animales, seres sintientes. Tenemos la capacidad de ser felices con poco, digamos, y de encontrar cierto sentido a la vida en cosas que van más allá de lo material y esta no es una capacidad que esté presente en personas así, narcisistas, superficiales, personas que se alejan completamente de ese sentido más espiritual. Es así como se frustran bastante si no consiguen todo el dinero que quieren o todo el poder que quieren o todos los contactos y la influencia social que quieren. Si no lo logran, se frustran, se sienten impotentes también. Empecemos a darnos cuenta de lo beneficioso que es ser una persona empática a nivel de la independencia y de la autonomía que nosotros tenemos. A pesar de que también, por supuesto, necesitamos de otros seres humanos, pero no a ese nivel de depredación. Estas personas además son adictos al poder y al control. El tema con esto es que las adicciones, todas, te llevan a la perdición tarde o temprano. De hecho, bueno, muchas víctimas del vínculo traumático lo saben de primera mano. Cuando una persona es adicta, de repente su pensamiento se hace muy inflexible, muy rígido, muy blanco, negro, muy se hace o si no me muero. Búsqueda constante de eso que sacia esa adicción. En el caso de los narcisistas, ellos pueden convivir tranquilamente con esa adicción porque no sienten que sea un problema. Para ellos es simplemente buscar hacer justicia y es lo que vale y es lo que merecen tener el poder y tener el control. Lo que quieren es que se haga su voluntad y que vuelva a ser justo dentro de lo que es su cosmovisión. Eso es lo que hace que se vuelva como una eterna condena porque al final las personas no están 100% alienadas de la realidad. Hay personas que están muy conscientes y las personas que capaz logran ser captadas, de todas maneras tarde o temprano es como que terminan saliendo, por lo menos descubriendo a dónde estaban metidas. Y por más que consigan lo mejor de lo mejor, por más que tengan la mejor pareja, sean millonarios, tengan la mejor casa, el mejor trabajo, lo que hayan querido siempre a nivel material, la realidad es que nunca se sienten satisfechos. Además por ser una adicción, por supuesto, el poder y el control y someter al otro y extraerle todos los recursos a los demás siempre es como necesitan más y más. Lo van consiguiendo pero después tienen que buscar más de eso, tal cual como es cualquier otra adicción. La gratificación que consiguen en ese momento es bastante corta, no les va a durar mucho. Entonces todo el tiempo están con esa condena, con esa lucha interna, con esa insatisfacción general y eso es bastante incómodo y molesto. Por supuesto, no lo ves del todo, no lo visualizas del todo, pero estas personas viven en esa insatisfacción y eso también es bastante feo, o sea, es una experiencia de vida bastante desagradable. Y es por eso que siempre hablamos de que estas personas son farsantes y están interpretando un papel, o sea, están actuando todo el tiempo y les sale súper bien. Porque todo el tiempo lo hacen desde pequeños, ya están acostumbrados a eso y por supuesto que la práctica hace al maestro. Pero al final le tienen un terror muy grande a ese vacío interno y eso es el peor karma también que pueden llevar, el estar con miedo de sí mismos, con terror hacia sí mismos, a que puedan quizás decir algo que los delate y de hecho a veces dicen cosas que delatan ese vacío interno y ese monstruo que llevan dentro. A medida que pasan los años además van como perdiendo cierto poder a nivel del físico, a nivel del dinero incluso, de la capacidad física a nivel de la fuerza. Van perdiendo todo eso y por ende también van perdiendo un poder muy grande sobre las personas. Sobre poder seducir al otro, de poder comprar al otro, de poder convencer al otro. Y de a poco ya no va quedando nada. Y a la vez las personas que han estado cerca de ellos, las que son buenas, las personas empáticas, sensibles, se van alejando. Tarde o temprano se van alejando. Y esa también es una consecuencia bastante justa, creo yo, de todo lo que han hecho. Y quizás vos decís, bueno, pero estar rodeado de personas igual, no sé, tiene tantos años y de todas maneras tiene un montón de personas cerca. Hay que ver qué tipo de personas son ellos. ¿Son iguales que estas personas? O sea, ¿tienen conductas narcisistas? ¿Están ahí por una cuestión de sacar ventaja? ¿Por una cuestión de ver si consiguen algo? ¿De usarlos también a ellos? No lo sabes realmente. Y créeme que hay muchas relaciones que son así, son falsas. Y uno ahí todo como ingenuo, creyendo, ay, mira qué buenos amigos, mira qué excelente pareja. Y no sabes lo que hay por detrás. O qué buena familia, se ve perfecta. No sabemos lo que hay detrás. Hay que cuidarse mucho de creerse las apariencias. Porque todo lo que son redes sociales son apariencias también. Nosotros mismos a veces lo que buscamos es eso, mostrar lo más lindo, lo mejor, lo que mejor parados nos deja. Entonces, tengamos mucho cuidado. Imagínate que esta persona es capaz de lastimar a las personas que más los aman. A las personas que han estado ahí incondicionalmente, esperando simplemente respeto. A personas que han estado cuando han estado enfermos. Traicionan de la forma más vil, más cruel, inhumana que hay. Entonces, pensa si realmente eso no va a tener una consecuencia. Por supuesto que tiene una consecuencia. El hecho de que vos te alejes ya es una consecuencia muy justa, bastante válida. Y me parece que es una de las peores cosas que le puede pasar a esa persona. Porque sos una persona valiosa, vos. Porque mereces respeto, mereces que te validen. Porque haces un montón de cosas por los demás. Las personas cosechamos lo que sembramos. O sea, nuestro esfuerzo siempre se ve reflejado en lo que hacemos, en los resultados de lo que hacemos. Muchas veces no podemos verlo del todo, pero está ahí. En nuestra historia de vida está. Han sembrado odio, han sembrado tristeza, corazones rotos. Créeme que tarde o temprano eso regresa. Y a veces regresa triplicado, ¿no? Que por lo menos es mi creencia que todo te vuelve como el doble. Tarde o temprano. No es una cosa que hay nomás, pero tarde o temprano eso pasa. Si bien yo sé que este mensaje no es que te va a quitar toda la preocupación. Pero sí me gustaría que ayudara un poco, ¿no? A aliviar por ahí ese dolor, esa sensación de desesperación y desesperanza. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Déjame un comentario con tu experiencia. Si estás interesado o interesada en mi libro, La Estafa Emocional, te voy a dejar un link abajo en la descripción. Puedes conseguirlo en Argentina. Te hacemos los envíos directamente a todo el país. Luego puedes conseguirlo para México en la moneda local en Amazon México. Para España lo mismo, en moneda local. Y luego para todo el mundo en Amazon de Estados Unidos. Si no te suscribiste todavía, hácelo abajo porque tenemos videos todas las semanas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Para mí es muy valioso tu tiempo, así que te lo agradezco un montón. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau.